El juez que mira su cronómetro va a dar la orden, señoras y señores. Arranca. Ojo con este corte, viene arriba, al centro, cuidado que la meta está en el área, gol. Gol de Ovalle. El 1 a 0 para el cuadro de Provincial Ovalle. A los 14 minutos de este primer tiempo se rompe la paridad. Acá en el estadio de Viguita, la tricota número 29, Luciano Meneses. Arriba, revuelto, ganancia de pescadores. La pelota que quedó ahí baleando en el área, chica. No perdonó Luciano Meneses, hay que despejarla ahí, muchachos. Más inteligente, más vivitos. Ahí con lo gronejo, nos faltó inteligencia ahí para despejar ese balón. Brian Núñez, ¿qué pasa? Brian Núñez, vienes al centro de Núñez. Bueno, el corte de la defensa, cuando lo vaya, el remate de Mondaka. Bueno, el corte, otra vez de la defensa, Ballina. Por la banda izquierda, parece que el depo se ve mejor. La tiene el depo, se viene Brian Núñez por la banda izquierda. Núñez, se viene el depo con Núñez, lo cayó. Y que cobró, cobró penal. Cobró penal para Liales. Se viene Castro, comandante contra Burgos. Burgos contra comandante. Golazo. Gol. Anda suelto un comandante para el norte de nuestro país. Julio Castro que anda desatado. Julio Castro que no perdura. Julio Castro que siempre acaba la hora de definir. Uno a uno está el partido. Lo empata el cuadro de Portigales, Carlos Cornejo. No lo merecía, pero ¿sabes qué? La búsqueda, la lucha de Brian Núñez sacó premio. Uno a uno el partido está de tocarlo, Cornejo. Acá en el estadio de Alquita. Se viene el cuadro de Provencial O'Valle. Es otro partido que se ha bajado. Pero cuidado, David Pérez. ¡Qué la chique de David Pérez! Tremenda tapada, Patricio Enríquez. Podría haber sido el segundo del partido. Pero quién está ahí viejo. El candado de rojo. Se viene Enríquez para el cuadro gallino. Enríquez se va a meter en el área. Enríquez está en el área por la banda izquierda. ¡Enríquez! David Pérez. David Pérez es mía. La pelota es mía, doctor. Está destronando esa defensa por el lado derecho de O'Valle. ¡Cuidado el remate! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez, David Pérez! ¡Otra vez, David Pérez! Que hace negocio redondo para la defensa del cuadro de Deportiales. Hace rato que no le veíamos una actuación consular a David Pérez, Carlos Cornejo. Y hoy día la está haciendo pero de oro, David Pérez. Carlos Cornejo que ya tiene el cronómetro en cero para poder arrancar. Señoras y señores. Arranca. ¿Qué es lo que pasa? Pero espérame que se viene Pablo en el área. ¡Pablo! ¡Otra vez, David Pérez! ¡Otra vez, candado, candado, candado mío! ¡Candado lindo, candado bello! Se viene el cuadro de Provincial O'Valle. En ofensiva remete Ignacio Núñez. Núñez por banda izquierda. Núñez en la mague. Núñez. Bueno, el rebote en la defensa. Viene el remate Franco Larco. Muy bien, se defiende con todo el depo. ¡Otra vez el remate! ¡David Pérez! ¡David Pérez, viejo! ¡Es más grande que tu problema! Con todo se viene el cuadro de Ignacio Núñez. ¡Núñez, David Pérez! ¡Otra vez, viejo! No, la gente no se lo puede creer porque David Pérez. Leiva se anticipa. Leiva se viene el comandante. El pase para que venga Barayo Núñez por la izquierda. A ver qué es lo que hace Diablillo. Núñez en el área. Núñez pega de Núñez. ¡Diablo, el remate de Núñez! ¡Tapadón de Burgos! A ver qué es lo que hace el Nasa. El pase para que venga Kevin Leiva. Bueno, el centro de Leiva que llega. ¡Jurucatro! ¡Uy! Bueno, el centro del cuadro de Portianes. ¡Kevin Leiva! La zona defensiva del cuadro de Portianes. Viene el centro. Todos arriba. ¿Quién llega a la cabeza? ¡A palo! ¡Nos salvamos, viejo! ¡Nos salvamos, viejo! ¡Carlo Cornejo! Por arriba lo va a buscar el cuadro de Valle. Y persiste el peligro. Estaba adelantado. La tricota número 19 del cuadro de Valle. ¡Samuel Urzú!